Don't tell the girls, I lift the mess, I cannot do what has been done, let's run for cover. Personalmente lo vivo como una gracia recibida, una llamada que he acogido dentro de mí con mucha alegría. Voy con la disponibilidad de compartir con estos futuros sacerdotes mi experiencia y sobre todo mi pasión por Jesucristo y mi pasión por el mundo, por la humanidad.